Muy buenas tardes a todos los presentes. Agradecer a la Universidad de Ciencias Humanidades porque me da la oportunidad de poder dirigirme a ustedes con una ponencia el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la tecnología 4.0 en la ingeniería industrial. Quien habla es el magistrado de la Universidad de Ciencias Humanidades, pero actualmente también ocupo la dirección de la unidad de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería y soy consultor industrial a nivel internacional. En este caso vamos a explicar más o menos para que ustedes tengan idea de cómo va a ser nuestra exposición. Vamos a hacer una explicación de las diapositivas de la presentación y luego vamos a hacer unos ejercicios prácticos en lo cual yo quisiera que todos ustedes estén muy atentos para poder desarrollar con participación de ustedes los casos que hemos planteado en esta tarde. Fíjense ustedes, el siguiente proceso es vuestro cliente. El ingeniero industrial del presente siglo es aquel que tiene que trabajar para el cliente. Quiere decir que tenemos que estar digamos trabajando para satisfacer los requerimientos de estas personas. Ahora, cuando hablamos de cliente no solamente es el cliente externo que compra el producto, sino dentro de la empresa hay clientes internos. No se olviden ustedes que hay áreas, ¿no? Un área va a recibir los productos que manda otra para seguir trabajándolo. Es como, por ejemplo, cuando ensamblamos un vehículo, ¿no? Este, ya este, para poder, digamos, colocar ya la carrocería, ya un área anterior de producción ha colocado el motor, ha colocado las llantas y luego comienza la carrocería, ¿no? Muy bien, ¿cómo se desarrolla, digamos, la ingeniería industrial a través de, a través, digamos, de los años, de los siglos? Como ustedes comprenderán, aparece la primera revolución industrial, y a eso se llama la industria 1.0. Ahora estamos en la industria 5.0. Entonces, ¿qué podemos observar aquí en nuestra diapositiva? Fíjense ustedes, la industria 1.0 fue bastante incipiente. Se hizo el primer telar mecánico, se comenzaron a utilizar, por ejemplo, la locomotora, en el caso, digamos, estamos hablando de 1850, 1860, he tenido oportunidad de ver locomotoras en Estados Unidos, en California, por ejemplo, donde se, digamos, llegaban los, los, los trenes desde, desde la zona, digamos, este, de Nueva York, en el Atlántico, hacia, hacia, digamos, San Francisco, en el lado, digamos, del Pacífico, ¿no? Entonces, imagínense trayendo todas las mercancías, estas locomotoras, de un lado de Estados Unidos al otro, ¿no? Entonces, todo era, justamente, generar, pues, cierto valor agregado. Y también habían unas máquinas muy incipientes. En la industria 2.0, ya aparece, justamente, la energía eléctrica. Ustedes deben entender que Tomás Albedison comienza a generar, por ejemplo, el, el primer foco, ¿no? Entonces, ¿qué se usa? Ya se genera la primera cadena de montaje, una producción en cadena, o sea, es decir, lo que se hace ahora, ¿no? Acá tengo un proceso, luego otro proceso, y así sucesivamente para poder obtener un producto final. Por ejemplo, si nosotros queremos fabricar una bebida gasificada, como una Coca-Cola, o cualquier otro tipo de gaseosa, por dar un nombre, necesitamos tratar el agua primero, una vez que tratamos el agua, hacemos la pasteurización del agua, que es el otro proceso, luego el tercer proceso es hacer el mezclado del colorante, el agua, el azúcar, y el cuarto proceso sería el embotellado, y que posteriormente ya el empacado de las gaseosas que nosotros pues vemos en las diferentes tiendas. A eso se llama la producción en cadena, ¿no? Y luego viene la industria 3.0 con la electrónica y TI, que son las tecnologías de información. Todo eso ustedes van a aprender en la universidad. Qué importante es que el ingeniero industrial esté al tanto de todas las tecnologías de información y de la electrónica también. ¿Por qué? Porque la industria 3.0 ya hace de que al aparecer el primer computador personal, más o menos en 1980, estamos hablando de 40 años atrás más o menos, aparece el primer computador. Yo estudié en la universidad, por ejemplo, cuando no había todavía laptop, no había computadoras personales, eran computadores muy grandes, eran hermanos mainframes. Entonces, fíjense, ustedes hace 40 años no teníamos lo que tenemos ahora. ¿Cómo serán los 40 próximos años en los cuales ustedes van a trabajar como ingenieros industriales? Tienen un potencial, un gran desarrollo. Entonces, hablamos ahora de la industria 4.0, que hablamos de los sistemas ciberfísicos. ¿Quién no conoce, por ejemplo, los drones? ¿Quién no conoce, por ejemplo, los automóviles ahora autónomos, que ya funcionan con electricidad, con energía solar, y que prácticamente ya son operados, ya no necesitan una persona? Yo he visto en Estados Unidos ya los Tesla, por ejemplo, vehículos que ya están prácticamente ahorita yendo solos, y los están monitoreando, todavía no los venden, están haciendo pruebas en las diferentes avenidas en los Estados Unidos. Entonces, ya se viene y el ingeniero industrial va a tener que estar preparado para dominar todas esas tecnologías, esas innovaciones, esas mejoras, ¿no? Entonces, hablamos ahora de la industria 5.0. Pero ustedes dirán, ¿pero usted por qué está tocando la industria 4.0 si nosotros estamos ya en la industria 5.0? Lo que pasa es que nuestro país todavía está ingresando recién a la industria 4.0. ¿Correcto? Entonces, tenemos que explicarles un poco sobre eso. Y la industria 5.0, ya estamos hablando de la inteligencia artificial. Es un curso que ustedes también van a llevar en la carrera. ¿Qué viene a ser? ¿Qué cosa? Que prácticamente los sistemas robotizados ya puedan analizar, puedan calcular, puedan obtener información de grandes cantidades de datos que puede manejar un sistema. Cosas que actualmente en la industria 4.0 todavía no se puede hacer. ¿Ustedes cómo creen que, por ejemplo, las vacunas que muchos de ustedes ya se han puesto, yo también, ¿no? lo producen rápidamente a través de la inteligencia artificial y también de los procesos automatizados. Entonces, cuando se fabrica vacunas, ahí están presentes un montón de profesionales. Médicos, biólogos, ingenieros de producción, ingenieros industriales que son ingenieros de producción, etcétera, etcétera. Un grupo de profesionales. El chef robotics officer es bien a ser, ustedes van a ser en el futuro eso. Esos administradores de robots. robots. Quiere decir que ustedes van a tratar de manejar, porque qué bonito es el robot que trabaja, que ensambla, que suelda, ya van a haber menos accidentes de trabajo. En el mundo existen dos millones y medio de personas que fallecen por accidentes de trabajo. Dos millones y medio de personas al año mueren por accidentes de trabajo. Entonces, los sistemas robotizados, como vemos aquí, fíjense, acá abajo, van a permitir que se hagan los trabajos más rápidos, eficientemente, a menor costo, y con la calidad que exigen. Entonces, ustedes van a decir, pero ¿y qué va a pasar con el hombre, con el ser humano? El ser humano va a tener que trabajar con la tecnología. No, todos vamos a trabajar ya con la tecnología, ¿bien? Para poder justamente tener, y va a haber una gran cantidad de demanda de profesionales en este campo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos inteligentes basados en IoT, que viene a ser el Internet y las cosas, que viene a ser que ustedes de su celular, ustedes de su computador o de donde usted esté, ¿no? Su casa, ¿no? Prender la luz de su casa, la alarma, apagar el refrigerador, o abrir una puerta, lo que hablamos de la domótica, ¿no? Estamos hablando del edificio inteligente. Entonces, ¿no? Y ya se viene, ya se viene, por ejemplo, y este es ya el futuro, porque yo ya lo he visto en otros países del mundo, las construcciones en la tecnología 3D. ¿Qué significa? Que van a haber, en vez de que ya estén llenando los techos, esos, digamos, camiones que vemos nosotros en las construcciones, van a ser grandes computadores que van a poder construir, ¿no? edificios rápidamente. Los chinos, en una semana o en 15 días, se construyen edificios de 20 pisos, en 10 días, ¿no? Y una muestra fue un hospital que ellos construyeron cuando se inició el COVID-19, en China construían hospitales en días. Entonces, todo eso se basa ya en la industria 5.0, una gran tecnología donde se tiene que mover una gran logística, hay que comprar una gran cantidad de materiales. Entonces, el ingeniero industrial está presente en eso. Está en la logística, está en la producción, está en la calidad, está en el mantenimiento, va a estar en la automatización de procesos, va a colaborar con otros ingenieros en la planificación. Van a ver ustedes que hasta en la parte económica financiera, que es importante. Y hablamos de los cobots, como dice acá, ¿no? ¿Qué vienen a ser los cobots? Vienen a ser los robots colaborativos. Vienen a ser ya sistemas pensantes, robots que van a trabajar con el ser humano directamente, van a poder conversar, interactuar y van a poder hacer el caso de la producción. Entonces, la Universidad de Ciencias y Humanidades está en ese camino, ¿no? De preparar futuros ingenieros, ¿no? Con diferentes cursos que permitan, ¿no es cierto? Mejorar, aquí como dice, por ejemplo, analizar todos los procesos de producción, la calidad, la eficiencia, la productividad, etcétera, etcétera. En este caso, fíjense, el campo de acción del ingeniero industrial es diverso. El ingeniero industrial diseña productos, acá está mi diseño. Control de calidad. Pero antes del control de calidad, primero hago el diseño, diseño del producto. Nosotros como ingenieros industriales podemos diseñar máquinas si estamos en condiciones. Yo, por ejemplo, hace, a mediodía del día de hoy he estado con un fiscal exponiéndole sobre unos mecanismos, porque hubo un accidente fatal de un trabajador en una empresa, ¿no? Muy grande en el Perú. Entonces, el fiscal me ha estado preguntando sobre las máquinas, cómo funcionan, porque él es abogado, él va a tener que tomar una decisión. Entonces, yo le estaba explicando cómo se diseñan esas máquinas, mantenimiento, etcétera, etcétera, con los sistemas de seguridad. Estaba exponiéndole al fiscal ahora. Yo soy ingeniero industrial. No soy mecánico, pero conozco los mecanismos, porque me he preparado para eso. Ahora, ustedes van a estar mejor preparados todavía porque están ya con tecnologías que se vienen. Es verdad, una generación va mejorando a otra, ¿no? Y yo también todos los días sigo estudiando porque hay que estar actualizado. Eso no digo que uno no esté actualizado, sino que ustedes, por ejemplo, hace 40 años, como digo, no había computadoras personales. Hace 20 años no había los iPad, los iPhone, como hay ahora. Entonces, ustedes dominan muy bien todo eso. Yo también, seguramente, pero ustedes van a tener que dominar mucho mejor la tecnología, ¿correcto? Muy bien. Entonces, luego que uno diseña el producto, lo produce. Y para producirlo hay que automatizar. Las universidades en general y también las empresas todavía no están automatizando todos los procesos. Están en ese camino. Entonces, en los próximos 5 o 10 años, la producción en el Perú va a ser automatizada. ¿Ya? Les doy rápidamente un ejemplo. Cogorno es una empresa que hace, digamos, a través del trigo, genera la harina, ¿no? Y luego esto lo comercializa y fabricaba fideos. Esta empresa no automatizó sus procesos. En cambio, Molitalia, que está al costado de la UCH, una empresa, ellos sí tienen procesos semi-automatizados y algunos automatizados. Mondelez tiene bastantes procesos automatizados. Hace unos meses estuve viendo unos procesos ahí. Y luego también Alicor. Entonces, estas empresas siguen funcionando. ¿Por qué? Porque siguen automáticamente. Molitalia, en la avenida Venezuela, ha construido una nueva planta de fideos totalmente automatizada. ¿Se encuentran? ¿Se dan cuenta? Y entonces el que no se automatiza tiende a salir del mercado. Y una vez que yo tengo el producto, ¿qué hago? El control de calidad. Hay que ver. Ahora, el control de calidad solamente se hace el producto final. No, se hace desde el inicio de la materia prima. Se hace el control de calidad de los procesos. El control de calidad de los productos terminados. Es decir, de toda la cadena productiva. Se llama cadena productiva. Y eso, todo eso le van a enseñar. También le van a enseñar la cadena de suministros. ¿Correcto? Muy bien. En este caso también nosotros tenemos, ¿no es cierto? Otros campos de acción del ingeniero industrial. Puede trabajar en minería, puede trabajar en construcción, turismo. Profesor, ¿solamente en eso? No. En otros campos. En los bancos. Puede trabajar desarrollando aplicativos, tengo muchos amigos de ingeniería industrial que están como gerentes de empresas, empresas pesqueras, empresas de retail, que le llaman así tipo tipo Saga Falabella, Totus, Plaza Bea, etcétera, etcétera. Entonces el ingeniero industrial puede entrar en producir bienes o trabajar en servicios. En líneas de aviación, por ejemplo, en la aviación, ¿no? Etcétera, etcétera. Estamos en capacidad, repito, como ustedes ven acá, de poder laborar en diferentes campos, ¿no? También en la agricultura 5.0. Ya estamos hablando de agricultura 5.0, ganadería 4.0, industria 5.0, como el caso también de la medicina, donde ya se hacen acá, ustedes observan, todo, digamos, el trabajo de un sistema totalmente automatizado, o sea, computarizado. Esto se llama automatización de procesos, donde se utiliza, por ejemplo, un software, uno de ellos nada más hablar es el SCAR, por dar un ejemplo, ¿no? Que es el software que usted a través de un computador va monitoreando todos los procesos que va pasando acá. Usted lo va a programar, usted lo va analizando, le va dando información, y cuando existe una falla, inmediatamente usted tiene que reportar, ¿no? Para que hagan el mantenimiento correspondiente. Tiene que saber cómo funcionan los PLC, los sistemas de control, ¿no? Los diferentes sistemas mecánicos, los sistemas neumáticos, hidráulicos, etcétera, etcétera, ¿correcto? Muy bien. Ahora, aquí en el caso de la agricultura, ustedes ven acá un dron, está analizando qué cosas, las plagas, está viendo, por ejemplo, cómo está creciendo, digamos, los frutos o el tallo de los diferentes productos agrícolas, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que trabajar, se tiene que analizar. Muy bien. Ahora, ¿qué fomenta la ingeniería industrial? ¿Qué formación le va a dar la Universidad de Ciencias y Humanidades, llamado UCH, para poder, este, digamos, comentarles a ustedes todo lo que hace la universidad es un trabajo multidisciplinario, como dice acá. ¿Qué significa eso? Que les va a preparar en diferentes campos del conocimiento científico, tecnológico, de innovación, en los aspectos de gerencia, ¿no? En la toma de decisión, en la administración, porque la ingeniería industrial no solamente es un gran científico, sino es un gran tecnólogo, un buen administrador, un buen gestor de empresa, un gerente, pero todo eso no se hace si es que uno no tiene un nivel humanista y sobre todo de valores, valores morales que son importantes, ¿no? Que hay que conocer. El ingeniería industrial también tiene que manejar normativas, es decir, tiene que conocer de normas, no como un abogado, pero sí también para hacer los contratos, para justamente poder hacer un perito, un perito forense, un perito, digamos, técnico, requiere también de normas legales que uno tiene que aprender e interpretar, ¿correcto? Conjuntamente con los abogados. El trabajo en equipo, que es muy importante, ¿no? La comunicación efectiva, usted tiene que saber escribir muy bien, tiene que saber redactar y tiene que también saber comunicarse oralmente con las personas, ¿no? Ahora, todo eso permite que usted tenga, pues, un liderazgo, ¿no? Un liderazgo que es muy importante, el ingeniero industrial es un líder. Ahora, la Universidad de Ciencias y Humanidades los prepara a ustedes también para que puedan ser unos grandes emprendedores. ¿Qué significa? Un ingeniero industrial de repente que recién sale, ingresa a las empresas para practicar, para conocer un poco más y para luego, pues, este, seguir avanzando, ¿no? Pero no hay que quedarnos ahí, hay que ser, digamos, empresarios y fomentar sus propias empresas, ¿no? ¿Quién habla, por ejemplo, porque yo tengo que hablar con, con, digamos, no solamente decirlo, ¿no? Yo, digamos, yo tengo, por ejemplo, dos empresas, ¿no? Que actualmente estoy gestionando, ¿no? Es interesante porque uno tiene que darle todo el tiempo de los conocimientos adquiridos, pues, en la especialidad, ¿no? Muy bien. También, rápidamente, quiero explicarles a ustedes como que vamos a ver, por ejemplo, un caso hoy día de cómo los costos son importantes. El ingeniero industrial es un ingeniero de costos también. ¿Para qué? Para luego fijar los precios. Luego tiene que evaluar un poco las demandas. Tiene que ver a qué clientes va a dirigir el producto. Ver la trazabilidad, es decir, todas las etapas del proceso productivo. No solamente cuando ya termina el producto y se va a vender, ¿no? Sino cómo lo voy a distribuir, el servicio post-venta, los niveles de productividad. Por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, cuando hablo de productividad les voy a dar un ejemplo. Y nuestro país está en eso, en el camino de la mejora. Las críticas no deben ser destructivas, todas las críticas deben ser constructivas y ustedes, dirigido a ustedes, para que más adelante puedan aplicar. Fíjense ustedes rápidamente, les doy un ejemplo. ¿Qué es productividad? Fíjense, una hectárea de tierra en el Perú es igual que puede existir, por ejemplo, en Israel. La hectárea es la misma, ¿no? Estamos hablando de 10.000 metros cuadrados. En una hectárea, en el Perú, o tal vez en un país de Sudamérica, se puede extraer una cantidad de quintales de un determinado producto agrícola. Ese mismo producto, vamos a poner X, ¿no? En Israel, en esa misma hectárea de 10.000 metros cuadrados, sacan dos veces X, tres veces X, cuatro veces X. Ellos no tienen agua. No es como el Perú, que tenemos bastante agua en diferentes ríos, ¿no? Entonces, eso es productividad. Producir más con los mismos recursos o con menos recursos. Eso hace el ingenio industrial, por ejemplo, ¿no es cierto? Es el ingenio de la productividad, ¿ya? Muy bien. Entonces, todo se puede hacer con el ingenio y con las capacidades y también con la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes van a optimizar sistemas de gestión. ¿Qué cosa es un sistema de gestión? O sea, cómo se debe hacer las cosas. Todo está en manuales, todo está en documentos, todo está escrito en protocolos, ¿no es cierto? En fotos, en planos, en mapas. Entonces, usted va a tener que hacer una buena optimización de los procesos tomando una serie de datos en el campo. Imagínense, esté como gerente dirigiendo toda la empresa. Tiene que conocer todo. Tiene que gerenciar proyectos, nuevos proyectos. Constantemente el Perú está entrando en nuevos proyectos, ¿no? Y en otros países del mundo. ¿Bien? Entonces, hay que evaluar organizaciones, hay que detectar problemas. El ingeniero es un solucionador de problemas. En el mundo y en la industria y en todos los sectores hay problemas. Y eso hay que resolverlo. Para eso estamos preparados. Ustedes van a estudiar, por ejemplo, simulación, investigación de operaciones, van a estudiar programación avanzada, diseños de productos, ¿no? Estructura de costos, estados financieros, proyectos de inversión, ¿no es cierto? Bolsa de valores, porque también trabajamos en temas de la banca. Entonces, está bien, estamos hablando de la industria 4.0, pero solamente toda esta tecnología, ¿no? O sea, es importantísimo. Pero también está, ¿qué cosa? Las bases científicas, pero también está la gestión, ¿no? Está también el analizar la viabilidad de un proyecto. Qué bonito, por ejemplo, que salga un producto nuevo, pero es sumamente caro, ¿no? Entonces, no, tiene que ser un producto bueno a precios accesibles de la población, de la comunidad en general, ¿no? En el mundo. Entonces, hay que crear, el ingeniero industrial puede crear y desarrollar nuevas empresas. Utiliza herramientas tecnológicas diversas, ¿no? Diversos tipos de tecnologías y debe ser un gran comunicador y líder de grupos multidisciplinarios, ¿correcto? Entonces, profesor, eso nomás, no, el ingeniero industrial tiene otras, también otras cosas más, ¿no? Otras cosas más que podemos ya explicarles a ustedes con las preguntas que me puedan hacer, ¿no? Y les voy a agradecer que en su momento propicio me lo hagan, ¿no? Para poder conversar también. Ahora, rápidamente, un reto que tiene el ingeniero industrial, por ejemplo, acá, es implementar los procesos inteligentes, interpretar los datos, porque a veces se obtiene cualquier cantidad de información, pero hay que interpretar los datos. Hay que mejorar la habilidad para la toma de decisiones, no es sencillo, así nomás. Entonces, hay que prepararlo dentro de la universidad. Y desarrollar también el pensamiento crítico. Otro es ser disciplinado, administrar el tiempo, participación y compromiso, la parte moral, como ya les dije, los valores, la comunicación. Así como se llaman, también, o sea, la universidad no solamente ve, pues, la tecnología, la matemática, la física, que son importantísimos, la química, todo eso es importante, los procesos, cómo funcionan las máquinas, cómo funcionan, ¿no? Los diferentes mecanismos, etcétera. Es muy bonito todo, pero también está la parte humana, ¿no? ¿Cuál es el mejor recurso que tiene una empresa? El recurso humano. Entonces, el ingeniero industrial trabaja con el recurso humano, con los recursos materiales, los recursos económicos, la maquinaria, el equipo, la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tenemos que estar preparados, ¿no? Muy bien. Hay que adaptarse a los cambios. El mundo está cambiando totalmente. Hay, hay, este, el, el trabajo, pues, en equipo, ¿no? La usabilidad, es decir, hay que tratar también de usar bien las cosas. Hay también la reusabilidad, o sea, saber reusar, y eso se está trabajando mucho, por ejemplo, para no contaminar el ambiente, por ejemplo, ¿no? La orientación funcional transversal, la organización funcional también transversal. El ingeniero industrial, por ejemplo, tiene que ver organizaciones, estructura organizaciones, las dirige, genera el perfil de puestos, los organigramas, ¿no? Evalúa el personal, ¿no? Yo he realizado muchas evaluaciones de personal, ¿no? En diferentes empresas, ¿no? Hace un mes estuve haciendo unas evaluaciones de personal en croma, que es la principal, por ejemplo, empresa de pinturas. Entonces, hay bastantes cosas que el ingeniero industrial puede hacer, ¿no? Y muy importante también es los controles que hay que hacer en todos los procesos. El siguiente proceso, bueno, es el cliente, como digo, que es muy importante, y siempre lo digo porque, como siempre decían mis profesores cuando yo era alumno, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Eso también debemos. Procesos disruptivos. ¿Qué significan los procesos disruptivos? Tanto en los cambios que tenemos que hacer un corte drástico y hacer un avance rápido de la tecnología. Un proceso disruptivo significa una ruptura que se hace de algo para comenzar algo nuevo, como se hace, por ejemplo, la reingeniería. La reingeniería también es una forma de reorganizar nuevamente las cosas, de hacer un alto, ¿no? Desarrollar un plan nuevo y hacer, pues, ¿no? Un avance dentro de la organización, o sea, dentro de la empresa. Modelar procesos con la parte digital, estamos hablando de mecanismos electrónicos automatizados, ¿no? Ya. Todo eso. La empleabilidad, acá está. Esto es lo que nos interesa. ¿El ingeniero industrial tiene trabajo? Sí, tiene bastante trabajo. Somos una de las profesiones, que no lo digo yo, sino lo dicen diferentes entidades internacionales, ¿no? En la cual nos mencionan que el ingeniero industrial es una de las profesiones, no digo la única, sino es una de las profesiones que son más demandadas y que también son mejores pagadas. Otras son los médicos, los ingenieros de sistemas, ¿no? Por decir, en algunos casos, ¿no? En algunos ejemplos, los biomédicos, ¿no? Son aquellas personas, sobre todo esto, ahora con esto del COVID, hay profesiones dedicadas a la salud que también están siendo bien demandadas, pues, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Ahora, tenemos, por ejemplo, en Europa, que el 95% de la salud, de sus egresados, está empleado dentro de la ingeniería industrial. En América Latina, el 91%, y en el Perú hablamos de un 97% de egresados que están desde practicantes, ¿no? En mi empresa yo tengo varios practicantes también de ingeniería industrial, por ejemplo, que están laborando conmigo, que están en el séptimo, octavo, noveno ciclo, y ya están trabajando, desarrollando proyectos y también resolviendo problemas dentro de las organizaciones. Vamos a ver ahora los casos prácticos con Excel, ¿ya? Muy bien. A ver, creo que hay unos... Bueno, acá hay algunas preguntas, ¿no? Que vamos a responderlo en su debido momento, ¿ya? Sí, no se preocupen. Ya, vamos a ir ahora. A ver, un ratito vamos a... Fíjense. Ya. Ustedes pueden observar esta hoja en Excel, ¿no es cierto? Sí. Sí. Muy bien. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Fíjense ustedes, vamos a ver un caso práctico que yo lo he hecho en Excel. Muchos de ustedes ya conocen Excel, ¿no es cierto? O sea, dominan este tipo de herramientas, de aplicativos que todos estamos ya dominando de alguna manera. Pero eso es lo único que estudia el ingeniero industrial, ¿no? El ingeniero industrial prácticamente tiene que conocer un montón de programas. Por ejemplo, ¿no? El STATA en estadística, también tenemos el GPSS en simulación, tenemos el SPSS que es en estadística, probabilidades, ¿no? El ProModel en todo lo que es simulación de procesos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Lingo en lo que es la programación matemática, ¿no? En la investigación de operaciones. Se conoce también el Oracle para base de datos, ¿no? Este... También el Python, Python en todo lo que es, ¿no? Como lenguaje de programación para desarrollar una serie de programas, o el SCADA, como yo decía, o el Inventor, cuando uno quiere diseñar algún tipo de producto, ¿no? Entonces, o proceso o máquina. Eso lo van a aprender todo eso dentro de la universidad, ¿no? La VSH tiene un plan de estudios donde ustedes van a estudiar todos esos temas que... y programas, aplicativos, de emojis de programación que acabo de mencionar. Y muchos más, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes acá. Algo práctico, ¿ya? Dice así. La empresa Coca-Cola, ¿no? Tiene su planta de Pucuzana. Coca-Cola, pues, tiene una planta de Pucuzana, tiene una en San Juan de Lurigancho, tenía una en Huacho hace poco que ya lo han vendido, ¿no? Y tiene otras plantas en la selva, en Arequipa, ¿no? En la cual yo he tenido oportunidad de visitar porque soy asesor de Lindley, de Coca-Cola. Entonces, esta empresa tiene una capacidad de producción de 12 millones. Estoy leyendo el caso aquí, por favor, si ustedes me siguen. Botellas de 500 mililitros. Es una botella de gaseosa personal, ¿no? Muy bien. La planta tiene una capacidad de 12 millones de botellas al año, ¿ya? Muy bien, su producción. Para el año 2022, para este año, la producción va a ser de 10 millones de botellas. No va a llegar a los 12 millones. Ustedes dirán, profesor, ¿pero por qué? Se está perdiendo, digamos, capacidad de 2 millones. Lo que pasa es que esa es su capacidad máxima, pero ellos estudian la demanda. Eso se llama estudio de mercado. Parte también función del ingenio industrial. Tenemos que estudiar el pronóstico de la demanda, la oferta, los precios, las 4P, ¿no? Todo lo que es la plaza, el precio, la promoción, ¿no es cierto? Todo eso es la publicidad. Son las famosas 4Ps, ¿no? Del marketing. Entonces, todo eso, digamos, se estudia. ¿Por qué? Porque voy a decir, no, bueno, yo tengo una capacidad de 12 millones, pero voy a producir solamente 10, ¿correcto? Muy bien. El valor de venta es de 1.50. ¿Cómo fijo los precios? A través de los costos, ¿ya? Primero hago los costos. Entonces, también el ingenio industrial va a hacer eso. Entonces, en este caso, los costos fijos de la empresa son de 4 millones y los costos variables son de 70 centavos por unidad. El costo variable es por unidad, mientras que el costo fijo es para toda la planta. Entonces, ustedes van a decir, ¿qué cosas vamos a calcular acá nosotros? Fíjense ustedes. Estos datos que yo he puesto acá, ustedes lo van a tener que elaborar, digamos, va a tener que recopilar la información dentro de la empresa, ¿no? Qué bonito a veces es el problema, pero, digamos, qué sencillo es resolverlo a veces. Pero la información, para obtenerla, hay que hacer un trabajo bastante, bastante, digamos, minucioso, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, rápidamente les voy a comentar, dentro de los costos fijos tenemos los alquileres personal de planta, o sea, los trabajadores, que son importantísimos, pero también hay alquileres, hay seguros que pagar, ¿no? Seguros, ¿no? Depreciaciones, que en la universidad les van a explicar qué cosas son las depreciaciones ya, ¿no? Que viene a ser un poco cómo yo recupero la inversión y todo equipo se va depreciando. Eso le van a explicar también en la universidad. La energía eléctrica, si no tengo energía eléctrica no puedo producir, el agua, pues, en gaseosas es vital, ¿no? Los servicios de terceros, la publicidad, los gastos financieros, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿cuánto suma? Los cuatro millones de soles que tenemos acá. Seguridad industrial, mantenimiento, control de calidad, seguridad de planta, todo eso lo tiene que dominar el ingenio industrial. Son cuatro millones de soles, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede acá? Que nosotros, perdón, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a calcular? ¿Qué nos pide este problemita, este caso? El punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El ingenio industrial tiene que calcular cuánto es lo mínimo que yo debo vender para no perder. No debo perder, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, de esos 10 millones de botellas, yo acá, ¿qué cosas pongo? Miren, producción total, 12 millones. Producción real, que es la que en este momento se va a hacer en el año 2022, es un millón. Costo fijo, cuatro millones. Costo variable, 70 centavos, y el valor de venta es 1.70. Ustedes dirán, profesor, pero una gaseosa ahorita lo venden a 2.70. Sí, pero este es el valor de venta que llega, digamos, al supermercado, a la tienda, pero hay que agregarle todavía el 18% de IGB a eso. Y luego la ganancia de la tienda, entonces a veces llega a 2 soles 50, 2 soles 70, ¿no? De acuerdo, muy bien. Ahora, entonces, ¿qué cosa es el P? El P es el punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo se calcula el punto de equilibrio? 5 millones me ha salido. Entonces, qué interesante, ¿no, profesor? Pero hay que ustedes le van a explicar la fórmula de cómo se calcula el punto de equilibrio y cómo salen esos 5 millones de botellas. De esos 10 millones, con 5 millones que la empresa ya venda, ya está teniendo cubiertos todos sus costos y sus gastos, y lo que va a vender posteriormente a eso ya sería su ganancia. Les doy otro ejemplo rápidamente. Fíjense ustedes. Una línea de aviación, digamos, ¿no? Tiene un avión de 200 pasajeros, ¿de acuerdo? Entonces, la línea de aviación tiene que calcular su punto de equilibrio. Es decir, ¿con cuántos asientos vendidos ya cubre los costos de la tripulación, del combustible, el mantenimiento del avión, la depreciación del avión, lo que tiene que pagar los diferentes impuestos a los diferentes países donde va a aterrizar? Porque cada vez que un avión aterriza tiene que pagar un impuesto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, entonces, de esos 200 asientos, ¿cuál es el punto de equilibrio? Entonces, calculan que sean, por ejemplo, 90. Con eso ya cubre todo. A partir del pasajero 91 ya va teniendo su ganancia, ¿no? Y si no se llena la capacidad, faltando pocos días, pueden dar ofertas, ¿no? Y así son las en la cadena de hoteles y las empresas, ¿ya? Hacen eso. Entonces, muy bien. Entonces, esos 5 millones, ¿cómo sale más o menos? Para que ustedes vean y puedan practicar, miren ustedes. Acá ponen más, ponen, la fórmula dice, es el costo fijo entre el valor de venta menos el costo variable, ¿no es cierto? Lo cerramos y ahí están los 5 millones. Es agarrar el costo fijo y lo divido entre la diferencia de estos dos valores, valor de venta y el costo variable, ¿no? Unitario. Esa es la fórmula que dice, digamos, que van a aprender ustedes. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos, miren, ¿qué pasa si yo me dicen, oye, los costos fijos ahora van a subir en este próximo año? El 2023 va a subir a 5 millones, entonces ya topongo 5 millones. Fíjense, cambia acá. El punto de equilibrio aumentó a 6 millones 250 mil. Entonces, yo puedo hacer lo que se llama la sensibilidad. Es como hacer simulaciones, ¿correcto? ¿Qué pasa si el valor de venta sube? Entonces, si el valor de venta sube a 1,80, automáticamente va a cambiar, fíjense. Y va a bajar el punto de equilibrio. Porque, bueno, porque el denominador justamente aumenta la ganancia, entonces va a bajar el punto de equilibrio. Muy bien. Todas esas cosas, ¿cómo usted conoce? Porque ustedes van a tener que aprender, ¿ya? Muy bien. ¿Correcto? Y así podríamos hacer diferentes super... ¿Qué pasa si, por ejemplo, fíjense ustedes, quiero comentarles algo rápido. Hace años atrás, Cola Real sacó una gaseosa, igual a la Coca-Cola, muy igualito, igualito, y lo puso a 50 centavos. Creo que la Coca-Cola valía un solvente, una cosa así, y lo puso a 50 centavos. Cuando yo vi la propaganda, dije, uy, ya Coca-Cola tiene un gran problema. ¿Qué hizo Coca-Cola? Pasaron los días, bajaron su gaseosa a 50 centavos. Lo bajaron. ¿Qué pasó? En un par de meses, Cola Real desapareció. Entonces, ¿cómo se hace? Con costos. Los gerentes comenzaron a pensar y dijeron, ya, hay que tomar una decisión. Si ellos bajaron a 50, nosotros bajamos a 50 centavos. No importa, tendremos, trabajaremos en el punto de equilibrio, pero en un par de meses lo sacamos al competidor. ¿De acuerdo? Muy bien. Se acuerdan la importancia, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora un caso 2, ¿ya? O sea, todo tiene una explicación. Muy bien. Fíjense ustedes acá rápidamente, un caso 2 que es importante. Ahora, ustedes dirán, profesor, qué interesante lo de estos, pero, ¿y esto cómo lo relaciono yo con la automatización? Bueno, lo que pasa es que, imagínense, yo tengo programas de simulación, diferentes programas, pero, discúlpenme lo que les voy a decir, ¿no? Pero yo tendría que explicarles cómo funciona todo para que ustedes podían entender el auditorio. Entonces, quiero que me entiendan de que estamos poco a poco avanzando, pero yo quiero ver un poco lo que ustedes van a ver en el futuro. Entonces, esto se aplica en un proceso manual, semi-automatizado, automatizado totalmente, en cualquier escenario esto se aplica. ¿De acuerdo? Entonces, no lo pierdan de vista, porque esto lo pueden hacer ustedes, por ejemplo, una empresa que está en la sierra, que está recién desarrollándose, por ejemplo, que no está automatizada. Entonces, ¿no se aplica esto? Sí, se tiene que aplicar. Pero si es una empresa que está ya con la tecnología del 5.0, con mayor razón, y también se aplica, igual, no hay problema. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, fíjense lo siguiente. La empresa Microsoft, del señor Bill Gates, una empresa internacional, no a nivel mundial, justamente la que hace Excel, ha hecho al Excel, desea proyectar sus ventas de su producto Excel, ¿ya? En los próximos 10 años. Para eso, ha realizado un análisis de la población a nivel global que han usado en los años 2012 a 2021. Bien, voy a leer el problema y después se los voy a explicar rápidamente para que ustedes rápidamente lo comprendan qué es lo que vamos a hacer. ¿Y qué pueden usar este programa en los siguientes años? Con los datos siguientes, proyectar las ventas en unidades físicas para los años 2022 al 2031. Muy bien. Entonces, nosotros ya estamos en el año 2022. ¿Qué importante es tener la data? ¿Qué importante es tener información? Entonces, ¿qué es lo que hacen los planificadores? Porque tenemos que hablar de prospectiva, que es una parte también que maneja el ingeniero industrial, que se llama la prospectiva tecnológica y la prospectiva empresarial. Estamos hablando del planeamiento estratégico. Planeamiento estratégico, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense ustedes. En el año 2012, la población en miles que podía utilizar Excel era esta cantidad, ¿no? 960 millones de personas. Y las ventas que tuvieron ellos, ¿no? De este programa, fueron de este valor. Y así sucesivamente en 2013 hasta el 2021. Entonces, con esta data, queremos nosotros proyectar cómo serían las ventas de esta empresa en los próximos 10 años. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer. Para eso es necesario utilizar fórmulas de tipo econométricas. Las cadenas de Markov, las líneas de tendencia, la suma de cuadrados, ¿no? Es decir, existen una serie de herramientas de proyección, ¿no? A nivel, digamos, de la teoría exponencial, ¿no? Las diferentes gráficas, ¿ya? Bien. Entonces, con esta data, mire, yo he hecho esta gráfica. Hemos hecho esta gráfica y hemos hallado la fórmula. Profesor, ¿y esto es algo complicado? No, miren, es sencillo. Fíjense ustedes, ¿no? Pero, ¿cuál es la, insisto, cuál es acá el problema? Buscar información. ¿Qué relaciono? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo determino estos datos? ¿Cómo hago un, simulo un proceso? Una situación. Un problema es el transporte. El transporte es un problema que también lo puede resolver el ingenio industrial, claro. El problema del transporte. El problema, ahorita hay un tráfico tremendo, ¿no? El tráfico aéreo, el tráfico terrestre, ¿no? El marítimo es manejable, ¿no? Pero el terrestre, vemos nosotros la gran cantidad de problemas que tiene, pues, tenemos aquí en el tráfico, en nuestra capital, por ejemplo, en Lima, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo hago esto? Miren, aquí, marco esto de acá. Ya tomé la información. Rápidamente voy a donde se dice, un ratito, por favor, vamos a marcar. Voy aquí a insertar. Busco gráficos. Y, miren, y ahí tengo este que se llama línea de tendencia, ¿no? Entonces, esto es barras, ¿no? Tengo representaciones de cubos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, miren, aquí agarro esto, ¿no? Aceptar. Y ya me salió, miren, igualito al que tengo acá. Igualito al que tengo acá. Igualito, igualito. Entonces, estamos en capacidad de utilizar la tecnología para determinar justamente, fíjense ustedes, esta tendencia. Salió igualito. Ahora, ¿qué hago yo? Con esta fórmula que lo calcula el programa. Es más, fíjense lo que quiero decir. Que hay un valor R. Y eso también se lo van a enseñar en la universidad. Les van a decir, ese valor R, cuando tiende a 1, ahí dice R cuadrado. Le saca la raíz cuadrada. Y cuando eso tiende a 1, se dice que hay una mayor correlación. Es decir, todos los datos que estoy tomando están ahí para justamente hacer las proyecciones. Entonces, todo eso, por eso usted tiene que, digamos, estudiar bastante, dominar todo. Porque esto yo lo aplico permanentemente. Las fórmulas estadísticas y matemáticas estoy trabajando permanentemente para hacer los modelamientos y las tomas de decisiones de las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes acá, con la fórmula, ¿qué he hecho yo acá? Acá, miren, esta fórmula la coloco acá, coloco la población y ya puedo tener, digamos, las ventas en los próximos 10 años. Así de sencillo. ¿Correcto? Muy bien. Entramos a un caso 3, ¿ya? Y después, con las preguntas, vamos a aclarar algunos aspectos. El caso 3 dice lo siguiente, fíjense ustedes. Hemos visto un primer caso de capacidades. Hemos visto un primer caso de que es importante la producción en las empresas, ¿no? El segundo caso, estamos hablando de demanda, de proyecciones, de cuestiones futuristas, de cuánto vamos a vender, ¿no? De planificar la empresa en el futuro. Pero ahora estamos viendo todo lo que es inversiones y financiamiento. Y estamos viendo todo el tema económico financiero. Estamos en capacidad de manejar una serie de elementos para la toma de decisiones, ¿ya? El ingeniero industrial es el ingeniero como el director de orquesta. Es decir, ¿no? Los otros ingenieros que, me disculpen, no, 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 siempre, pero otros ingenieros, los mecánicos, electricistas, es como el que sabe tocar, pues, el órgano, el piano, el violín, ¿no? La flauta, el ingeniero industrial es el director de orquesta, es el que sabe tocar de todo un poco y compone y comienza a gestionar, a dirigir, a planificar, porque está en capacidad de dominar todos los aspectos y poder tomar las mejores decisiones, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí, un inversionista desea hacer una inversión de un millón a un millón cien, para lo cual tiene dos alternativas, la primera es el proyecto A, ¿no? Invertir en una planta de arándanos automatizada totalmente. El segundo proyecto B es para hacer una planta de ensamblaje de productos metálicos para la industria de aviación. Con los flujos que se muestran a continuación, seleccione la mejor alternativa. Entonces, eso también nos vas a decir a nosotros. Ingeniero, hemos encontrado un nuevo yacimiento de gas, ¿conviene explotarlo o no? Entonces, ahí entra el geólogo, entra el ingeniero geólogo, entra el ingeniero petroquímico, el ingeniero de petróleo, qué bonito, están trabajando. Nos van a dar los datos, nosotros vamos a entrar a hacer los análisis y vamos a decir, hay que cerrar ese pozo. No sirve porque vamos a perder plata. ¿No? Entonces, no va a ser rentable. Entonces, qué bonito, ¿no? Encontraron el gas, pero no va a ser rentable. La calidad de ese petróleo no es buena y también las cantidades que vamos a extraer no van a compensar a los costos y, en este caso, no va a ser rentable el proyecto. Como que también podría ser que sí, ¿no es cierto? Igualmente, ¿no? Se encuentra un yacimiento minero y nos van a decir a nosotros, qué bonito, ¿no? Se encontró acá, cobre, plata, oro, ¿es rentable o no? Entonces, nosotros vamos a tener que hacer estos análisis, hacemos un proyecto completo, esto es un documento. El proyecto A es un expediente técnico, el proyecto B es otro expediente técnico, donde están todos los cálculos y llegamos a esto. Una vez que ya tenemos eso, entramos en todos los campos, hacemos proyecciones, todo lo que han visto ustedes, se hace todo el análisis y al final vamos a tomar las decisiones con unos indicadores que acá se llaman BAN y TIR, que les van a enseñar también, más o menos en el séptimo ciclo o sexto ciclo, les van a enseñar cómo calcular el BAN y cómo calcular el TIR, la TIR, ¿no? El BAN, aquí BAN, fíjense, estoy hablando de esto, aquí BAN es valor actual neto y TIR, tasa interna de retorno. Son indicadores que se toman como base para tomar decisiones en las alternativas de inversión. Entonces, aquí ya se hizo un análisis. Como yo siempre digo, ¿no? Qué bonito, ya tengo las tablas, pero para calcular tengo que hacer un expediente técnico. Ahí trabaja el ingeniero industrial. A veces llama a un economista, llama a un contador para poder apoyarse. Pero mi experiencia es que yo trabajo con muchos economistas, trabajo con muchos contadores que, digamos, tenemos bastante en común y logramos interpretar, hacer estudios muy, muy importantes para la empresa. Estamos en esa capacidad también, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el proyecto A tiene estos ingresos, un millón doscientos mil, un millón doscientos cincuenta mil, observen ustedes ahí. Lo voy a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver bien, ¿no? Estos son los ingresos y esos son los egresos. ¿Qué significa? Que este proyecto de un millón de soles, acá dice, miren, acá dice un millón y acá dice la inversión un millón cien. ¿Qué pasa? Este inversionista tiene esa cantidad de dinero en la mano, por decir así. Un millón y un millón cien mil. Acá lo tiene. Entonces dice, ¿en qué invierto? Dime, ¿en qué invierto? Si invierto en el A o en el B. Entonces, proyectamos los ingresos, proyectamos los gastos, la inversión y con estos flujos calculamos estos indicadores. Y también para el proyecto B. Entonces, agarro, tengo esto, que es la copia del anterior, simplemente acá, donde voy a trabajar, ¿no? Me dan un dato que se llama tasa de descuento, que ya le van a explicar a ustedes, llamado costo de oportunidad de capital, COP, 20%. Ya le van a explicar a ustedes en el curso qué es un COP. Le estoy dando un avance. Este es como el avance de una película, ¿no? Qué bonito, ¿no? Le damos el avance. Ya cuando ustedes vean la película, van a entender totalmente, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces acá tengo el BAN y tengo el TIR. En el caso del BAN, en el caso del BAN, fíjense, vamos a hacerlo acá, aquí al costadito, para ver si nos sale igual. Nos sale igual. Mire, repito, ¿ya? Fíjense usted. Yo voy acá a fórmulas y miren, Excel tiene financieras, lógicas, matemáticas, de búsqueda, texto, etc. Excel es muy importante para los ingenieros industriales, pero hay otras herramientas también, cuando digo herramientas, o sea, otras herramientas de tecnología informática, o en este caso, ¿no? De programación también, que me permiten hacer cálculos de diversos tipos, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense acá. Tomo esto y voy acá a financieras. Ahí miren, un montón de fórmulas financieras. Todas estas las dominamos nosotros, de alguna manera. Estamos sin capacidad de entender. Y luego vamos aquí a, fíjense, esta función llamada BNA. Ahí está. Me piden la tasa. ¿Qué hago yo? Presiono aquí. Enter. Presiono aquí. Hago este cálculo. Marco estas cinco celdas. Le doy Enter. Aceptar. Y usted dirá, profesor, acá salió un millón seiscientos diez mil y acá seiscientos diez mil. Ojo, que a esta fórmula, según la teoría, dice que hay que restarle la inversión. Y ahí está. Seiscientos diez mil es lo mismo que está saliendo acá. Miren, igualito acá. Ha salido lo mismo. ¿Ya? Eso se llama el valor actual neto. Es más, miren. Y yo no he podido, pero tendría que mandarle a Bill Gates, o sea, a Microsoft, que corrija la fórmula del BNA. O sea, aquí debería la inversión ya colocarse de frente. Ellos calculan. Me parece que es por, bueno, ellos hacen ese cálculo y le restan la inversión. Yo ya no debería hacer eso. La inversión tendría que restarse en la forma automática. Entonces, eso habría que decirle al señor Bill Gates que tiene que corregir eso. Bueno, es otro tema. Y así, sucesivamente, encontramos igualmente, haciendo el cálculo, ¿no? Para el siguiente proyecto, encontramos setecientos veinticinco mil, una tasa del cuarenta y nueve por ciento y una tasa acá del cuarenta y seis. ¿Qué proyecto me conviene? El B. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor BAN y tengo mayor tasa de retorno. Cuando ustedes van a un banco y tienen un dinero, el banco dice cuatro por ciento, te dice un banco. Tú vas a otro banco y te dice, te voy a dar el siete por ciento por tu dinero. Yo me voy a dar el siete por ciento, me voy a dar más tasa. Voy a ganar más intereses. Igualito. Aquí, ¿dónde voy a ganar más? En el proyecto B. Acá dice cuarenta y nueve, acá dice cuarenta y seis. Pero no solamente en tasa, sino también voy a tener un retorno de mi inversión mayor, aquí de setecientos veinticinco mil y acá de seiscientos veinticinco. Fíjense la importancia que tiene. Ahora, ustedes dirán, por ahí habrá algún colega, de repente, una persona que me está escuchando y puede decir, sí, pero esto lo hace un economista de forma sencilla o lo hace un contador. Sí, o puede hacerlo cualquier otro profesional. Esto es un abogado, correcto. Muy bien, sí, sí. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que esto se hace en procesos automatizados. Fíjense ustedes, con esto termino, les doy un ejemplo, para que ustedes vean la importancia del ingeniero industrial. Tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en el IPEN, en Guarangal, en el reactor nuclear. Fui gerente de proyectos nucleares hace muchos años, estoy hablando, pues, hace más de veinticinco años. Entonces, fíjense ustedes, yo tenía que administrar todos los proyectos y tenía que ver cuánto costaba levantar potencia del reactor por hora. Entonces, yo comencé a investigar, estudié un curso, un diplomado en energía nuclear, estudié una maestría en ciencias químicas, o estudié en capacidades, lo estudié en la UNI, y yo comencé a estudiar todos los procesos. El efecto Konton, el efecto Chernokov, el fotón, qué cosa era el decaimiento radioactivo, la vida media de los, en este caso, de estos elementos, de los radioisótopos. Y lo entendía, porque había llevado mis cursos de física, de química y procesos, todo en la universidad. Y tenía que ahora calcular los costos. Entonces, hablaba con el contador, los economistas, y me daban información. Entonces, yo era el traductor entre los físicos, los químicos, los biólogos que estaban ahí, y los contadores, los economistas. Yo era el traductor, porque el físico me decía, mira, acá se ha desintegrado esta sustancia radioactiva, ¿no? Ha pasado esto, se ha producido tales, o sea, por ejemplo, del moligdeno, ahora este Inesio, en 99, me hablaba de los protones, y el economista y el contador miraban. Y por el otro lado, el contador me decía, sí, pero el plan presupuestal, que las cuentas contables, que el activo, el pasivo, no sé qué, y el otro señor no entendía nada. Entonces, ¿qué hacía yo? Les traducía a ellos, y armaba todo, y les explicaba, y me entendían a mí. Eso es lo que hace un ingeniero industrial. ¿De acuerdo? Una de las cosas que hacemos con ingenieros industriales. Muy bien, yo les agradezco por su tiempo, y estoy para las preguntas que crean ustedes convenientes. Sí, buenas tardes, profesor. Les saluda Cecilia. Tenemos una pregunta aquí en el chat, de parte de nuestro participante, Víctor Velasco. Él nos coloca, ¿no? Para poder tener más campo de acción, ¿qué cursos nos recomienda llevar para complementar la carrera de ingeniería industrial? Muy bien. Como ya les dije, el ingeniería industrial es un profesional multidisciplinar, o sea, conocemos de todo un poco. Y buena su pregunta. Eso no va a bastar, o sea, no va a ser ahí. Hay que seguir probablemente una maestría en un campo de acción en la cual yo quiero prepararme, o es la que me gusta, o estoy trabajando, etcétera, etcétera. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, puede ser en lo que es la gestión de operaciones. O sea, ahí es donde se ve toda la logística, las operaciones productivas, el control de calidad. Hay ingenieros industriales que se preparan en todo lo que son aspectos de tecnología, innovación, tecnología, procesos, todo eso. Hay otro ingeniería industrial que de repente puede entrar en temas económicos financieros y se sigue una maestría en administración de negocios, un MBA, por ejemplo, que lo puede hacer en el extranjero también, o en Perú también, pero muchos lo hacen en el extranjero, en la universidad de Harvard, por ejemplo, y van a poder hacer mejores análisis. Entonces, de hecho, sí, yo recomendaría que el ingeniero industrial, de acuerdo a donde va a trabajar, pueda ampliar sus conocimientos. Por ejemplo, si me voy a dedicar a la seguridad industrial, o sea, a prevenir accidentes, a hacer mapas de riesgo, identificar los peligros y evaluación de riesgos en los procesos productivos, etcétera, etcétera, o problemas ambientales, ¿no? Entonces, tendría que seguir cursos, diplomados, maestrías para fortalecer mis capacidades y mis competencias en ese aspecto, ¿correcto? Entonces, mi respuesta sería que sí, es muy conveniente y usted va a tener que hacerlo una vez que, o sea, a los cinco años no basta. Ahora, usted mira, entonces sigo de otra cara de ingeniería. No, actualmente el conocimiento es tan amplio que uno inclusive tiene que estudiar doctorado y estudiar muchos cursos para poder estar a la par con el avance científico y tecnológico. Sí, pregunte, por favor, tenemos que romper el hielo y el futuro ingeniero industrial tiene que ser proactivo, ¿no? Tiene que ser una persona que pregunte, todavía estamos, digamos, a disposición del auditorio. Bueno, entonces, por mi parte, yo les agradezco a ustedes por su tiempo y siempre estoy a disposición de todos ustedes y muchas gracias a la Universidad de Ciencias Humanidades por darme esta oportunidad. Gracias, profesor. Gracias, profesor Víctor, por acompañarnos el día de hoy por la clase. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cecilia Villamil, soy asesora educativa de la universidad y, bueno, voy a poder ayudar a todos los participantes con las dudas e inquietudes que tengan con respecto al proceso de admisión y a las inscripciones para que puedan estudiar aquí con nosotros. No sé si tendrán alguna consulta, los jóvenes. Acá hay una pregunta, profesor, de Franz Luis Paredes. Él nos comenta que actualmente tengo la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática. Por lo que comenta, hay campos de la Ingeniería Industrial asociada a la tecnología. En mi caso, si quisiera entrar al mundo de la Ingeniería Industrial, necesitaría llevar la carrera o con un diplomado podría complementarlo. No se le escucha, profesor, su micrófono está desactivado. Ah, disculpe, disculpe, perdón, mil disculpas. Le estaba explicando que en base a mi exposición, yo he comentado que venimos avanzando en que todos los procesos van a tener que ser, bueno, automatizados. ¿Y eso qué significa? Que no solamente vamos a mejorar la parte, lo que nosotros le decimos la parte dura, es decir, la máquina, los mecanismos, digamos, las herramientas. Es decir, no solamente es todo lo que es la máquina, sino esas máquinas funcionan a través de programas, y eso se llama el software. Entonces, el Ingeniería Industrial en el futuro va a tener que manejar las dos cosas, el hardware y el software. Actualmente, sí lo manejamos, pero más adelante va a ser con mayor profundidad y prácticamente todos debemos dominar eso. Entonces, a Franz, yo le diría que sí, que, bueno, que él no necesitaría seguir otra carrera, digamos, de Ingeniería Industrial, sino que seguiría una maestría. Puede ser un diplomado, sí, pero más yo le recomendaría por una maestría, donde ahí sí le van a explicar a él toda una serie de cursos complementarios para que él pueda trabajar en la industria. Y hay un gran campo ahí, que se viene, tanto de un Ingeniería Industrial y con unos sistemas. Ahora, para los que me están escuchando y quieren seguir Ingeniería Industrial, yo les recomendaría que estudien los cinco años de Ingeniería Industrial y luego estudien un diplomado avanzado de Ingeniería de Software o, de repente, una maestría de Ingeniería de Software dos años y complementarían cursos y estarían preparados ya para todo lo que se viene en la industria 5.0. Finalmente, bueno, para terminar esta pregunta, decirles, pues, de que la UCH está en eso también, ¿no? O sea, en desarrollar cursos en Ingeniería Industrial, pero con un enfoque de sistemas, pero probablemente ya complemente con cursos mucho más avanzados para poder lograr trabajar en estas grandes organizaciones que manejan muy alta tecnología. Hay otra pregunta también que estoy leyendo ahí, ¿no? Que hace Víctor Velasco. Dice, por ejemplo, Víctor Velasco dice que ¿qué otros cursos se debe llevar, aparte de Excel, para que él pueda, pues, estar muy bien en lo que es el mercado laboral? ¿No? Bueno, yo lo que le puedo decir que se requiere, por ejemplo, estudiar lo que le comenté hace un momento que le decía, por ejemplo, estudiar el lenguaje de programación Python, ¿no? Que es un lenguaje, un software libre, no muy complicado de programar, pero muy sofisticado para poder hacer una serie de aplicaciones. Luego, también, base de datos Oracle, por ejemplo, y también algunos estudios de lo que viene a ser la electrónica digital, para poder conocer cómo trabajan los diferentes sistemas robotizados y cada uno tiene sus propios algoritmos de procesamiento. Entonces, tendrían que, creo que ustedes están bastante jóvenes y con mucha vemencia y creo que van a poder lograr prepararse muy bien para poder dominar todas estas herramientas tecnológicas que acabo de mencionar. Y, lógicamente, o sea, como ya les dije, el Excel es una herramienta básica, pero hay otras, como ya les mencionaba, dependiendo de lo que querramos hacer. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo en calidad, de repente tengo que usar un software bastante avanzado de modelamiento estadístico, porque lo requiere, digamos, al momento que estoy trabajando. Si voy a trabajar en mantenimiento, tengo que también, hay programas de mantenimiento que tendría que estudiar para poder realizarlo. Y así, en cada área hay una serie de herramientas tecnológicas actuales para poder trabajar. Buenas tardes. No sé si tendrán otra pregunta. Los invito a los participantes a que puedan, de repente, prender su micrófono y puedan consultar directamente al profesor Víctor. Si tuvieran algunas inquietudes, algunas dudas. ¿Se animan, chicos? Creo que nadie, profesor, creo que ya nadie tiene más consultas. Bueno. ¿Nadie? Creo que no. Creo que está todo claro, profesor. Ha sido muy entretenida, muy clara su participación con nosotros, ¿no? Muy interesante también. Sí, profesora. Yo, nuevamente, les agradezco por su atención. Y, bueno, estamos ahora trabajando también en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Vamos a comenzar a hacer... Bueno, yo también soy investigador, pero vamos a trabajar también en investigación en la Universidad para poder cada vez, pues, prepararnos más y que ellos reciban, bueno, todos los avances que está pasando a nivel mundial, ¿no? Bueno, decirles que, bueno, el ingeniero industrial se prepara también, que luego va a salir. Ustedes van a viajar mucho, van a conocer muchas industrias a nivel mundial, grandes hidroeléctricas, grandes hiderurgias, ¿no? Inclusive dónde se fabrican los vehículos, ¿no? Los sistemas espaciales. Entonces, todo eso lo van a poder entender y, o sea, tienen una gran proyección, no solamente de trabajo, sino de poder realmente conocer los diferentes procesos que se desarrollan en los grandes países que están mucho más adelantados que nosotros, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!